En un salón de clases nunca puede faltar la buena del salón, el callado, el otaku, la inteligente, el que grita, los que hacen desmadre, el que siempre reprueba, la de los plumones, la castrosa, el atlético, el que siempre busca pleito, el que le gusta la buena del salón. No mames hermano, este meme es bastante, bastante preciso bro.